hola mi gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy le voy a hacer un unboxing de tres camisetas especiales que me han mandado mis amigos de proger c shop una bueno primero vamos a empezar una por una vamos a poner estas dos al lado y vamos a empezar con esto a la vista ya se imaginarán de qué año es esta camiseta miren más camiseta de brasil del mundial 2002 miren qué belleza de camiseta armados el escudo en ese entonces sólo con cuatro estrellas y en el parche qué buen parche el mundial de japón y con una sorpresa el dorsal de el fenómeno ronaldo nazario quien más miren qué hermosa camiseta muchachos que nos mandó nuestro nuestros amigos de proger c shop qué hermosa camiseta vamos a ponerla a un lado y vamos a ir con la segunda que acá tenemos por esta mítica muy reciente de un mundial de 2020 22 un mundial pasado miren qué hermosa camiseta de francia aquí con el parche de argentina francia del 18 de diciembre todos nos acordamos de ese día con el parche del mundial y acá con el parche de fútbol united world miren el detalle gente del parche de campeones del mundo 2018 y con el número 10 del año 2018 y con el número 10 de ya saben el que mató el que marcó un hat-trick ese mismo partido mbappé miren qué hermosa camiseta francia mbappé qué hermosa camiseta miren los detalles miren cada detalle es hermosa simplemente qué hermosa camiseta qué hermosa camiseta qué hermoso diseño miren el gallito qué hermoso ahora vamos con nuestra última camiseta así que ya se imaginarán de qué año es bueno aparte que lo voy mostrando ahí miren 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 tremenda camiseta que tengo acá francia de 1998 con el parche de brasil contra digo contra brasil miren qué hermosa camiseta miren qué hermosa camiseta miren qué hermosa camiseta miren nada más, miren el 10, Zidane, miren eso muchachos, no me digan que no es hermoso todo esto en ProGercy Shop, en el link del vídeo en la descripción les dejaré los los tres links para cada camiseta si ustedes se le quieren comprar a un muy buen precio asequible que ustedes ni siquiera se lo van a imaginar nuestros amigos de ProShop tienen muchas ofertas descuentos ustedes van a amar esa página simplemente la van a amar como yo ahora lo estoy amando ProGercy Shop amigos es la página ideal si quieres coger las mejores camisetas de fútbol retro actuales a un buen precio en el link del vídeo le estaré dejando el enlace para cada una de las camisetas y un link de invitación mío que sí que si lo usan van a tener un descuento especial muchas gracias